Ya estamos de regreso, esto es Punto y Aparte, y yo soy Christopher Pereira. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar en familia. Estamos hablando hoy de los peligros de la marihuana, y hemos abordado este tema, tema que ya habíamos tocado en el pasado, en este programa, por aquí, por en Familia Radio, con mucho éxito, un programa que tuvo mucha popularidad, mucha gente todavía lo recuerda, un programa que hicimos hablando de la marihuana, de cómo fue legalizada en algunas partes del mundo, la catástrofe que esto ha sido para aquellas ciudades, países en donde ha sucedido una verdadera tragedia, sobre todo para la juventud, en esos lugares donde ha sucedido. Ya lo vemos en algunas partes de los Estados Unidos, el estado de Colorado es el ejemplo número uno, o el peor ejemplo, y bueno, esa misma gente, los dueños de las empresas que venden y se están haciendo millonarias con la marihuana allá en Colorado, son quienes quieren legalizarla aquí, en Arizona. Y en un par de semanas, ustedes van a tener quienes puedan votar y estén registrados y piensen votar, no crean que la elección para presidente de los Estados Unidos es la única decisión que van a tener que tomar, van a tener que decidir si quieren o no apoyar la legalización de la marihuana. Y los obispos de Arizona, los obispos de Arizona, empezando con nuestro señor obispo, Monseñor Thomas Olmsted, nos han dicho que no podemos apoyar, y ellos rechazan totalmente la legalización de la marihuana, que se encuentra en la propuesta 205, propuesta 205, que tenemos que marcar como no, y rechazarla para que la marihuana no sea legalizada en este país. Vamos a ver cuáles son los efectos dañinos de la marihuana. Los efectos inmediatos al fumar la marihuana incluyen taquicardias, desorientación, falta de coordinación física, a menudo seguidos por depresión o somnolencia, no se puede dormir, uno tiene dificultad para poderse quedar dormido. Algunos consumidores sufren ataques de pánico o ansiedad. Pero el problema no acaba aquí. De acuerdo a estudios científicos, el ingrediente activo del cannabis, es el THC, como les había mencionado, permanece en el cuerpo durante semanas o incluso más tiempo. El humo de la marihuana contiene el 50, del 50 al 70% más sustancias que causan cáncer que el humo del tabaco. Un estudio de investigación importante informó que un porro de cannabis puede causar el mismo daño a los pulmones que cinco cigarrillos fumados uno detrás de otro. Los fumadores de marihuana de toda la vida a menudo sufren de bronquitis, una inflamación del tracto respiratorio. Tal vez usted conoce alguno, tal vez, caramba, yo tenía un tío, lamentablemente, que un tiempo de su vida cayó profundamente en una adicción a la marihuana y salió de eso para la gloria de Dios. Pero él tenía problemas respiratorios. Esto es una realidad. Estudios en Australia han asociado el uso frecuente y prolongado de marihuana con anormalidades en el cerebro. Esto afecta particularmente a los jóvenes, a los niños y jóvenes cuyo cerebro está en formación todavía, se está desarrollando. Varios estudios han mostrado la conexión entre el uso continuo de la marihuana y la psicosis. La marihuana cambia la estructura de las células del esperma, deformándolas. Vamos a ver qué significa esto. Además, pequeñas cantidades de marihuana pueden causar esterilidad temporal en el hombre. El uso de la marihuana puede alterar el ciclo de la menstruación en la mujer. Además, los estudios demuestran que las funciones mentales de personas que han fumado gran cantidad de marihuana tiende a disminuir. Es decir, la marihuana nos vuelve más tontos. Para que le quede claro, eso es lo que significa. La marihuana nos hace tontos a quienes la consumen. El THC, el ingrediente de la marihuana, afecta las células nerviosas del cerebro, lo que a su vez afecta la memoria. Por eso es que me parece absurdo, absurdo, que quienes proponen la legalización de la marihuana han dicho, porque en esta propuesta de ley dice que los impuestos de la legalización de la marihuana van a ir para las escuelas, dicen que la marihuana va a ayudar a la educación. Pero, ¿cómo va a ayudar la marihuana a la educación cuando la marihuana afecta el cerebro de los jóvenes, de los niños, afecta la memoria, afecta el entendimiento, la capacidad de prestar atención? El cannabis es una de las pocas drogas que causan la división anormal de la célula. Habíamos dicho anteriormente que la marihuana cambia la estructura de las células del esperma. Bueno, el cannabis es una de las pocas drogas que causan una división anormal en la célula, lo cual conduce a graves defectos hereditarios. O sea que quien consuma marihuana no solo está afectándose a sí mismo, sino es que si es mujer y queda embarazada o si es hombre y deja a una mujer embarazada, bueno, también está afectando a ese bebé. Muchos hijos de adictos a la marihuana han nacido con una iniciativa reducida y capacidades disminuidas en cuanto a cómo concentrarse y dedicarse al logro de las metas en la vida. Es decir, todo lo que requiera el uso de nuestras facultades intelectuales, el cerebro, el estudio, la memoria, la concentración, todo eso es afectado por la marihuana para el usuario, tanto como para el usuario como para sus descendencias, sus hijos, si es que llega a tener hijos, él o ella, el consumidor, el adicto. La marihuana es un peligro total para nuestra sociedad y no podemos nosotros permitir que se legalice en Arizona. Parece mentira que solo faltan días ya para que todos nosotros, quienes pueden votar, elijamos, decidamos, no solo quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Esa decisión seguro nos afectará de alguna manera, pero no puedo pensar en muchas decisiones que nos afecten de manera tan real y tan cercana, tan cercana como la decisión de si es que vamos o no a permitir que se legalice la marihuana en el estado de Arizona. Desde que se legalizó la marihuana hace algunos años aquí en Arizona para uso medicinal, así le dicen cuando se usa como analgésico, cuando se usa para soportar el dolor, desde que eso sucedió ya se han abierto varias de esas supuestas clínicas o dispensarios de marihuana. Usted los debe haber visto, debe haber pasado por alguno de ellos o de pronto visto carteles, anuncios por ahí, están por todas partes, sobre todo por el centro de Phoenix. Y bueno, ya esto ha causado muchos problemas con la policía, los departamentos de policía, la Asociación de Policías de Arizona, no estuvieron de acuerdo nunca con la legalización de la marihuana para uso medicinal, mucho menos lo están con la legalización de la marihuana para uso recreativo, es decir, sencillamente para drogarse. Porque ellos saben muy bien los problemas que puede causar y que ha causado. Porque el que sea legal ahora para uso medicinal ha abierto la puerta a una serie de abusos. Mucha gente que verdaderamente no la necesita, ni siquiera como analgésico, ha conseguido de alguna manera, de alguna manera corrupta, ha conseguido recetas, o alguien que con las recetas consiguió la marihuana para sí mismo, pues se la ha vendido alguien más, y una serie de mercados negros y algunas otras cosas están sucediendo, están teniendo lugar como resultado de que la marihuana se legalizó para uso medicinal. Imagínese usted, ¿qué es lo que nos espera si es que se legaliza para uso recreativo? Es decir, para drogarse. Pero bueno, hablamos de algunos de los efectos de la marihuana en el corto plazo, en el momento de consumo, en los siguientes días, semanas, hasta meses, pero a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos de la marihuana, del consumo de la marihuana a largo plazo? Estos son algunos de ellos. Resistencia disminuida a enfermedades comunes, resfriados, bronquitis, por ejemplo, somos más propensos a enfermarnos. Supresión del sistema inmunológico, esas dos van de la mano. Trastornos del crecimiento, y lo más triste es que quienes más la consumen o con más facilidad caen en la adicción son los niños, los jóvenes, quienes todavía están creciendo y desarrollándose. Incremento de células en el cuerpo anormalmente estructuradas. Hablamos de eso también, para quienes se están desarrollando y para las personas que puedan concebir. Reducción de las hormonas sexuales masculinas. Destrucción rápida de las fibras pulmonares y lesiones heridas al cerebro, que podrían ser permanentes. O sea, no crea usted que una persona va a consumir marihuana todo el verano, digamos, porque está de vacaciones, y luego deja de consumirla, lo cual es prácticamente, pues no es algo que se puede hacer con tanta facilidad, consumirla por un tiempo y dejarla de consumir así de golpe, y no crea que porque dejó de consumirla, los efectos o repercusiones por haberla consumido van a desaparecer así nomás, de la noche a la mañana. No. Muchos de esos problemas o de los efectos se quedan con nosotros o con el consumidor. Otro efecto a largo plazo. Capacidad sexual reducida. Capacidad sexual va a estar reducida. Dificultades en el estudio. Ahí estábamos hablando. El absurdo de decir que la legalización de la marihuana va a traer beneficios a la educación pública en el estado jurisdiccional. Es un absurdo total. Cuando se consuma más marihuana, porque ya va a ser legal, se reduce la habilidad para aprender y retener información. No ayuda de ninguna manera a la educación. Apatía, adormecimiento, falta de motivación, cambios de personalidad y humor. Inhabilidad para comprender cosas claramente. Fíjese, aquí tengo el testimonio de un joven. A ver si me da tiempo antes de ir a la pausa. Tenemos creo menos del minuto. Dice, empecé a consumirla en una fiesta, tras un reto de unos de mis mejores amigos que dijo que yo era demasiado cobarde para fumar un porro. Y bueno, el resto se lo cuento al regresar de la pausa porque me ganó el reloj. Pero estamos hablando hoy de los peligros de la marihuana aquí en Punto y Aparte.